Este caso es una oposición perfectamente competente, probadamente democrática y que no cambiaría gran cosa, ni la política exterior, ni la política económica de Chile. Es decir, que no habría ahí una revolución, si entra Piñera, ¿no? Frey dice que, bueno, que está muy conmovido por este informe del ministro tal o del juez cual que demuestra o que confirma que a su papá lo envenenaron hace ya muchos años. Me parece que esto fue el 81 o el 82. Ayer conocimos de boca del ministro las razones, la fuerza, las convicciones de un ministro que durante 7 años ha llegado al caso del presidente Frey y hoy día nos ha dicho que es un homicidio, que lo asesinaron y hay un grupo de personas detenidas y otros involucrados. Entre esas personas detenidas estarían el que era entonces el médico de confianza del expresidente Frey que lo traicionó y uno de sus secretarios privados. Ahora, ¿esto va a favorecer políticamente al candidato Frey? Sí, sí, porque la gente lo va a ver con más compasión o con lástima. Qué horror, a tu papá lo envenenaron los sicarios de Pinochete. Entonces, bueno, quizá por eso voto por ti, aunque no tendría que haber una relación causa-efecto porque no fue Sebastián Piñera quien mandó envenenar al expresidente Frey, ni tampoco Marco Enrique Sominami, pero la gente en esto siempre tiende a ser sentimental en el voto y Frey por eso está seguro de que en marzo la señora Bachelet le entrega a él y no a Piñera la banda presidencial. Somos y seguiremos las exitosas políticas de nuestra coalición, pero por sobre todo me siento heredero y voy a asumir en marzo cuando la presidenta Bachelet me entregue la banda presidencial. Ver para creer. Yo creo que se la va a entregar a Sebastián. Marco Enrique Sominami va a un programa matinal y le hacen una pregunta. ¿Qué fue más difícil, ganarte la confianza de tu esposa Karen, que es una famosa animadora, Karen Dogenweiler, a la televisión chilena, o ganar la confianza de los electores chilenos? A propósito de tu aniversario, ¿te costó llegar hasta donde estás? ¿Los seis años? ¿Te costó llegar al inicio? ¡Ah, duro! Yo supe que... ¿Qué ha sido más difícil, este año de campaña, o el año que tuviste que hacer campaña para conquistar a Karen? ¿Qué ha sido más arduo? Conquistar la confianza de los chilenos y conquistar la confianza de Karen ha sido difícil. ¿Pero cuál no? No, la Karen fue duro, la Karen fue más difícil. Diría que el desafío esté distinto, más grande, pero el de Karen fue muy duro también. ¿Cómo se conocieron? Han cumplido seis años de casados en un estudio de televisión. Ella lo estaba entrevistando y lo cuenta Marco, y cuenta que en los cortes comerciales ahí empezó a surgir el amor. El 12 de junio del 2002, y igual hacía corte comercial en comerciales. ¿Qué existe el guapo? Me dice el guapo, nos reímos, ella me dijo, yo tengo una hija, le dije, yo también fui educado así. Teníamos miles de similitudes, todo esto en 30 segundos. Empezaron a gritar todos, corte, corte, corte comercial, no se volvemos al aire, se acabó la conversación, y cada corte comercial hablábamos. Estaba vestida rojo y negro. Y para los que se acuerdan, rojo y negro son los colores del movimiento que mi padre fundó aquí en Concepción. El Mir. Estaba vestida de Mirista, que la miro y le digo, ¿Tú sabes de qué color estás vestido? Me dice así, lo hice por ti. Entonces ella ya le estaba enviando un mensaje prometedor. Él se pasó un año llamándola y ella no le contestaba el teléfono. Y ahí ya... Ah, era un igual, tal... Claro, y ahí ya estaba rendido, y ahí dije, estamos listos. Y ocupé la fórmula convencional, dije, comamos. Pasó un año antes que me dijera que sí. No me respondió mal el teléfono. Por lo leí mucho tiempo con la... La contestadora. La contestadora telefónica. Yo me enamoré de la telefónica, que decía, deje esos recados, un año por lo leí ando con ella. Yo no llamaría un año a nadie. Es decir, si a la tercera llamada no me devuelven la llamada, ya yo asumo que he perdido y me repliego. Pero llamar un año sin que te contesten, eso demuestra la verdad, tenacidad y persistencia. Y me saco el sombrero, ¿no? Y entonces, al final, Karen se rindió, se doblegó, y salieron, y según Marco, se dieron un tremendo beso. Y al año, al año, un día, algo no le funcionó en el celular. Al mala pat, entré. Respondió y le dije, ya basta, le dije, está bueno. Salgamos, y me dijo, bueno, ya. Y salimos anoche, y según yo, nos dimos un beso, según ella no. Y... según yo, nos dimos un tremendo beso. Tremendo beso. Y entonces, estos días se están cumpliendo. Este muchacho, que es candidato presidencial en Chile, y su esposa, que es súper famosa en la tele, seis años de casados. Y ella fue muy mal. Y al año, entonces, aceptó, salimos, nos dimos, incito. Por mala suerte. Un gran beso, por mala suerte de ella. Y de ahí, yo, como en julio, le dije, está bueno, ya. Basta. Tenemos que hacer una vida juntos, tener familia. Y nos casamos en diciembre, hoy día, hace seis años. Felicidades, enhorabuena. Seis años casados, y que sean muy felices, y gane o pierda. Marco ha hecho una magnífica campaña, y es una gran promesa política en Chile. Seguramente algún día será presidente. Marco dice, y esto tiene que ser una broma, que quiere tener 13 hijos con su esposa. Va a aumentar la familia. Yo pensaba, más o menos, un promedio de 13 hijos. La Karen, ahí, no está muy de acuerdo. Bueno, no están los tiempos como para tener 13 hijos, Marco, ¿no? Y luego dice que va a pasar a la segunda vuelta. Yo no sé si esto también es una humorada. Vamos a pasar a la segunda vuelta, Eli. Todas las encuestas lo dicen. Magallanes, Octava, Norte, completo. Lo que pasa es que a veces las encuestas le dicen a uno lo que los encuestadores quieren acomodarle a uno, porque si no, uno no les paga, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaría que la segunda vuelta fuera entre Piñera y Marco. Me encantaría. Yo he dicho que yo votaría por Piñera, porque Marco todavía está un poquito joven y le falta madurar. Pero si la segunda vuelta fuera entre los dos, sería fascinante. Y Marco dice, bueno, nos quedan seis días y son seis días para ganar. Se lo ve muy optimista. Me quedan seis días para la elección y cien años para perder. En los seis días que quedan, me voy a llegar a ganar. Veremos, Marco. Pero aún perdiendo, y si no pasas a la segunda vuelta, ya ganaste porque ya te has convertido en un personaje político importante de tu país. Marco le dispara a Sebastián Piñera. Yo en esto no lo acompaño. A Piñera, por alguna razón, a siete días de la elección, no se ha deshecho ninguna subempresas. ¿No te llama la atención? ¿Por qué no se ha deshecho ninguna subempresa? Porque teme que no va a ganar. Y tiene un cálculo que es dónde gana más. Yo, a diferencia de él, dejé mi sueldo. Como diputado, la Karen dejó su sueldo de TVN y salió de pelotón. Esa es la diferencia entre Sebastián Piñera y nosotros. Tenemos una ética. Tenemos que el Estado requiere de hombres y mujeres dedicados a tiempo completo. Yo creo que esa es una crítica injusta y mezquina porque, bueno, Marco, no es lo mismo renunciar al sueldo de TVN del programa Pelotón, que es un reality bastante impresentable, que tener mil millones de dólares, ser parte dueño del LAN. y además Sebastián ha puesto ya 400 millones en un fideicomiso y ha prometido venderse acciones del LAN. Es decir, Sebastián tiene unos méritos empresariales que no son comparables con los tuyos ni con los de Karen y que me parece que tendrías que respetar un poquito más. Porque no es lo mismo construir una fortuna de mil millones de dólares que ser conductora del reality de Pelotón. Más fácil es renunciar a Pelotón, claro, que a esa vasta enorme fortuna, que a ese imperio que él ha forjado dentro de la ley y pagando impuestos y dando trabajo a los chilenos. Regresamos después de la pausa porque hay un señor en Venezuela que me ha insultado. En la televisión pública de Caracas, en un programa que se llama La Ojilla, el señor Mario Silva, que es un ardiente defensor de Chávez, se refirió a mí en términos escatológicos. José Otaiza, de Caracas, Mario, hay un canal en directo y que se llama TNT Noticias, un canal de Jaime Bailey. Y se la pasa insultando a presidente Chávez, tratándolo de ladrón y corrupto, y el mismo Jaime Bailey está exiliado en Colombia por matón de barrio. No es por matón de barrio. Jaime Bailey. Famoso, ¿verdad? Jaime Bailey, ¿eh? ¿Ah? No, muy, muy, muy importante Jaime Bailey. Ese es el punto honor del periodismo en Latinoamérica, sobre todo en Miami. Ese es el excremento del periodismo. Bueno, yo no voy a contestar a un insulto con otro insulto, ¿no? Solo voy a aclarar cuatro malentendidos. Primero, NTN24 no es mi canal. Me encantaría que lo fuera. Pero no tengo una sola acción en este canal. Soy solo un empleado y mi contrato dura seis meses y termina en abril. Y no sé si me lo van a renovar. No es mi canal. Segundo, no estoy exiliado o asilado en Colombia. No. Yo voy todos los fines de semana a Perú. Tengo un programa de éxito en Perú. Vivo parte de mi tiempo en Perú. Mis hijas y mi familia viven en Perú. Y he elegido libremente venir a hacer el programa que antes hacía en Miami, aquí en Colombia. Tercero, le agradezco por lo de matón de barrio, pero yo nunca he sido matón. No puedo ser matón. No tengo la musculatura, ni la resiedumbre, ni el coraje para ser matón. Desde el colegio yo tuve claro que allá estaban los matones y yo era uno de los intimidados por los matones.